El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Podrán los candidatos del Sacramento de la Confirmación ponerse de pie cuando diga su nombre. Luz Darlene Antonio Díaz. Luz María Antonio Díaz. Estefany Zapata Balcazar. Yaretsi Alfarez Mendoza. Jimena Cerillo. Ruby Berenice Corona Balcazar. Naomi Figueroa. Mayra Jarkin Ramos. Ashley Michelle Ayala. Juan Franco Aragon. Daisy García Zurita. Bartolino Juan Diego. Cristian López. Cristian López. Michelle Cerillo. Emily Santiago. Andrew Cruz Amaya Ramírez. Brittany Kimberly Ayala. Ulises Figueroa Cruz. Alexander Figueroa. Johanna Sidney Jarkin Pérez. Billy Allen Ramírez. Raúl Santana Soriano. Bianca Ivette Mata. Bianca Ivette Mata. Axel Soriano. Carlos Figueroa Cruz. David Cortes Juárez. Jesús García Corona. José Cruz. artista Re Jesucristo. Si estos candidatos se han preparado para la confirmación participando en la vida sacramental de la iglesia, meditando la palabra de Dios asistiendo a las clases de religión participando también en un retiro y otras actividades dentro de la iglesia y demostrando horas cristianas han encontrado fuerza en la gracia de Dios y apoyo en la oración y ejemplo de nuestra comunidad ahora piden ser confirmados y después de consultar con su catequista y sus padres testifico que están listos hermanos hoy se renueva entre nosotros el misterio de Pentecostés en ese día el Señor envió sobre los apóstoles el Espíritu Santo como se lo había prometido y les confirió el poder de perfeccionar la obra comenzada en el bautismo mediante el don del Espíritu Santo así lo leemos en el libro de los hechos de los apóstoles cuando San Pablo impuso las manos sobre algunos bautizados descendió sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversas lenguas y a profetizar los obispos como sucesores de los apóstoles han recibido también este poder y así ya sea por sí mismos ya por medio de presbíteros designados legítimamente para este ministerio comunican el don del Espíritu Santo a los fieles que en el bautismo han renacido como hijos de Dios a la vida en Cristo si bien en nuestros días la venida del Espíritu Santo no se manifiesta por medio de prodigios extraordinarios como el don de lenguas la fe nos enseña que este mismo Espíritu nos es dado de una manera real aunque invisible Él es quien infunde en nuestros corazones el amor de Dios Él es quien nos congrega en un solo cuerpo pues aunque son muchos los carismas y las vocaciones es una e idéntica la fe Él es quien va haciendo progresar a la iglesia en la unidad y en la santidad Él es quien va haciendo progresar El don del Espíritu Santo que ahora van a recibir como un sello espiritual completará en ustedes la semejanza con Cristo y los hará miembros más perfectos de la Iglesia. En efecto, Cristo nuestro Señor fue ungido por el Espíritu Santo en el bautismo que recibió de Juan y así fue enviado para realizar su obra y encender por toda la tierra el fuego del Espíritu. Por lo tanto, ustedes que ya están llegando, van a recibir el poder del Espíritu Santo y ser señales con el Corte en sus pies. Y así, ustedes siempre necesitan con esto la pasión y la resurrección de Cristo antes del Señor, así que en su manera de vivir, como dice el Apóstol Paul, Ustedes, pues, que ya han sido consagrados a Dios por el bautismo, van a recibir ahora la fuerza del Espíritu Santo. Serán marcados en su frente con el signo de la cruz. Por consiguiente, deberán dar ante el mundo testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Eso lo conseguirán si su vida diaria es ante los hombres como el buen olor de Cristo, de quien la Iglesia recibe constantemente aquella diversidad de dones que el Espíritu Santo distribuye entre los miembros del pueblo de Dios para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo en la unidad y en el amor. Procuren, pues, queridos hermanos, ser siempre miembros vivos de la Iglesia. Escuércense, conducidos por el Espíritu Santo, en ser los servidores de todos los hombres a semejanza de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueven personalmente la profesión de fe que sus papás y sus padrinos hicieron en unión con toda la Iglesia el día de su bautismo y renuncien a todo lo que aparta del reino de Dios prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y de los mártires. Todos. ¿Renuncien ustedes a las caras y todos sus obras y soluciones? Sí, renuncio. ¿Sí, creo? ¿Cree en el Cristo, Hijo único y Señor nuestro, que nacido de la de María, cuando sigo y murió con nosotros, por su sitio y hasta asustado en la palabra de la Padre? Sí, creo. ¿Cree en el Espíritu Santo, Señor y el Dios de Dios, que hoy está a ser entregado en todos los índoles porque era el sacramento de la dama Nación como fue dado a los más el día de diciembre si creyó creyó en la Santa Iglesia de Toreja en la montión de los ángeles en el trono de los locales en la reflexión de los pueblos y en la vida de la tierra si creyó esta es nuestra fe esta es nuestra fe y la iglesia que nos dio a la palabra de Dios y nos dio a la palabra de Dios y nos dio a la palabra de Dios Amén Let's pray Dear beloved Let us pray to God all the way Father for these adopted sons and daughters already born again to lead our life and back that He will graciously for us the Holy Spirit to confirm them Amén Amén have a love for you for Him that you can see oh we have a love for you hello no has babies Gracias. 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 Brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los suelos. Amén. 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 La tierra en sequía, sana al que cae enfermo, toma al espíritu débil. Cuando el texto es el sendero, el Espíritu Santo, luz divina del cielo, entra al fondo del alma y ofrecenos tu consuelo. Eres nuestro descanso, cuando es tanto el trabajo, eres nuestro enterno, lleno de amor y bondad. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Oh, el Espíritu Santo, luz divina del cielo, entra al fondo del alma y ofrecenos tu consuelo. Eres nuestro descanso, cuando es tanto el trabajo, eres gozo eterno, lleno de amor y bondad. Tengo en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta el consuelo. Oh, el Espíritu Santo, luz divina del cielo, entra al fondo del alma y ofrecenos tu consuelo. Eres nuestro descanso, cuando es tanto el trabajo, eres gozo eterno, lleno de amor y bondad. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Mi vida nueva, antes de que la esperas, desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tu vida me va a servir. Que donde, donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. No me falte la esperanza, no me falte la alegría, simplemente vamos a ver de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Te doy mis manos sin casación, tu historia de mis labios, y pues a la oración. Que donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. No me falte la esperanza, no me falte la alegría, simplemente vamos a ver de ti.